Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión, a este programa, a este espacio, Canadá en las Américas Café, el reencuentro que les proponemos cada semana desde la sección en español de Radio Canadá Internacional, una emisión seria que no merece ningún tipo de sonrisas como las que veo aquí. Hoy estamos en el estudio nuevamente de un equipo reducido de la sección en español, en este caso estamos aquí, Paloma Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? ¿Bien? Muy bien. Rufo Valencia. Hola, Luis, Paloma, ¿qué tal? Compañero. Ard. Ard, que está en la técnica. Ard, que nos está acompañando en la técnica hoy porque está ausente nuestro compañero Leonardo Jimeno, que ha tenido esa bochornosa idea de partir de vacaciones. Y Ard, que tiene un excelente español. Que tiene un excelente español, sí, va mejorando de a poco. Y mi nombre es Luis Laborta. Les recordamos, como siempre, nos pueden seguir y los saludamos a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Ese es uno de los canales que ustedes tienen disponibles cada semana para reencontrarse con esta emisión. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube y, como es ya tradicional, por supuesto, en nuestro sitio en Internet, www.rcinet.ca, donde cada viernes, poco después del mediodía, se encuentra disponible la emisión para que ustedes puedan disfrutarla el viernes, volverla a escuchar el sábado. ¿Y si quedan dudas? El domingo. El domingo también. Una vez más. ¿Qué fue lo que dijo? Y hasta se lo dejamos un buen tiempo el lunes por la mañana. Sí. Hasta las 10 de la mañana, hora del Este. Hasta las 10 de la mañana, efectivamente. Y si está de vacaciones, pues están todos nuestros programas archivados en nuestro sitio en Internet, rcinet.ca. Ahí van a encontrar todo lo que hemos dicho y desdicho en estos últimos años. No podemos decir nada en vano, ¿ah? Tiene que estar muy bien pensado. Exactamente. En teoría. Porque se queda ahí varios días, digo. Y más aún es, sale al espacio, son señales que salen al espacio y no tienen límite. Es decir... ¿Ya ves? Pero siempre se ha dicho que la radio, desde ese punto de vista, es más flexible. Yo creo que era, ahora ya no lo es más, más flexible que los medios impresos. Porque en un medio impreso, cuando vos publicabas algún material, quedaba ahí todo tinta sobre papel. Y si habías dicho alguna macana, ¡pac! Claro. Pero ya no, porque ahora la radio se transmite por Internet también y se queda guardada ahí. Y ahí se queda. Sí, ahí se queda. Y quedan los archivos digitales por los siglos de los siglos. Sí, los siglos, exactamente. Bueno, como lo hicimos la semana pasada y como habitualmente lo hace Rufo Valencia, vamos a escuchar más de un tema musical en esta emisión. En este caso, quienes sigan la transmisión a través del sitio web van a poder escuchar al músico canadiense Nahuillán, que es un músico de origen nativo, pertenece a las primeras naciones. Ese es el nombre artístico de Mark Merlianen, que nació en el norte de Manitoba y que fue criado en el oeste de la provincia de Ontario y que comenzó a interpretar música desde muy joven. Tras graduarse en el programa de Artes e Industria Musical, retornó a Thunder Bay, donde comenzó a colaborar con otros músicos de las primeras naciones. Entre otros galardones, fue nominado como Mejor Artista Masculino al Premio de la Música Indígena Canadiense. Tiene un estilo musical muy particular que no se asemeja al estilo musical al que estamos acostumbrados cuando hablamos de música indígena. No es tradicional, típicamente tradicional. Exactamente. Pero es nacido en el seno de una comunidad de las primeras naciones y muy orgulloso de pertenecer a las mismas. Como decía, quienes nos sigan a través del sitio web van a poder escuchar dos temas musicales. Uno de ellos es Open These Eyes, Abre Estos Ojos, y el otro, que vamos a poner al fin de esta emisión, Waiting o Esperando. Y Thunder Bay es un lugar fantástico porque al frente hay una isla, una isla enorme que se llama The Sleeping Giant, el gigante dormido. Y cuando lo ves, realmente parece un gigante de espaldas durmiendo. Y los pueblos indígenas en esa región tienen muchas leyendas sobre ese gigante dormido. Me hace pensar en la mujer dormida de México. Junto con el... Junto al Popocatépetl. Ixtacahuatl. 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 Y así, claro. La mujer dormida, que también es una leyenda indígena. Sí, y tiene justamente la forma de una mujer durmiendo. Exactamente. El gigante durmiendo en el norte y la... Mujer dormida en el sur. Había que despertarlos. No, si se ponen... Hacerlos con los no. Se ponen volcánicos. Son volcánicos. Ah, son volcánicos. Pero claro, no viene mujer junto, siempre hay volcanes. Pero las montañas como tales sí son... Bueno, en el caso de México sí son volcanes. Claro, es el Popocatépetl y el Ixtacahuatl. Los dos son volcanes. Ajá. ¿Podés decir los dos nombres nuevamente más rápido y sin soplar? Puedo. Bueno. Entonces, bueno, ya hemos comenzado, de hecho, pero quiero decir, antes de meternos en la vorágine de la actualidad, como hacemos cada semana, ¿cuáles son los temas fuera de lo común, los temas no convencionales, los temas que les han atraído la atención, que les han despertado curiosidad, que les han motivado la sonrisa, que los han dejado perplejos? Yo diría una sonrisa triste. ¿Por qué? ¡Ay, Rufo! Porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con la Argentina. ¿Qué pasó? Que pues el peso está llegando ya a los casi 30 pesos por un dólar y realmente es como volver a vivir lo que ya se vivió cuando un país decide, pese a lo que muestra la experiencia, que meterse con el FMI uno nunca sale ganando porque es como esas casas de juego, el póker. En los casinos, la casa siempre gana. Hay un autor mexicano que escribió un cuento fantástico, la casa siempre gana. Cuando haces negocios con el FMI, la casa siempre gana. Y ahora Argentina se quedó sin margen y sale una corrida de fondos increíble y no hay forma de detener. Además de que, dicen lo que los analistas decían, que el FMI no le permite, digamos, hacer los gastos necesarios para poder reactivar la economía. Y por otro lado, el sector privado que llegó al gobierno cambió totalmente la orientación económica con el presupuesto de que una vez hechas las reformas de corte neoliberal, la inversión iba a llegar. Pero no llegó. Lo más triste de toda esta historia pendular que se da todo el tiempo en la Argentina... Por eso. Sí, pero es así, porque realmente son periodos que van y vienen todo el tiempo. Es que pareciera ser que hay vastos sectores de esa sociedad, a la cual yo pertenezco, aunque no vivo ahora allí, que no terminan de entender que ese país daría para que viviesen todos los sectores más que bien. Pero parece ser que la cosa cuesta entenderla y hoy en día, como bien vos decías, se ha vuelto a modelos económicos que ya han sido experimentados y no hace tanto tiempo y que dieron como resultado situaciones nefastas en la Argentina. Todos tienen memoria y el hecho fue conocido internacionalmente de la crisis financiera que se desató en el 2001, que fue muy grave. Pero que, desde luego, no fue la única que vivió ese país. Y esa crisis fue resultado de políticas económicas que en la base son similares a las que se están aplicando hoy en día. Y hay indicadores también precisos. Por ejemplo, el que las compañías argentinas están comprando sus propias acciones. Y este es un indicador claro de una recesión inminente, porque es la única forma que ellos tienen de poder garantizar un cierto valor de retorno de la inversión. Porque si dejan fuera del control de las empresas, entonces, no soy economista, es esta mirada así de encima, pero si tus acciones están en otras manos y pierden valor, no hay forma de que puedas asegurarte un cierto valor, mantener un cierto valor a lo que has invertido. Entonces, los economistas dicen que ese es un signo claro de que Argentina está, lamentablemente, yendo a otra recesión. Y el problema es que cuando tú tienes una economía que se tambalea día a día, por no decir hora a hora, que eso lo hemos vivido en Argentina. Cuando yo era chico, se sentía como de hora en hora la economía se iba agravando. Eso no te permite programar absolutamente nada. De hecho, te hipoteca el futuro. No tenés futuro posible con una economía de ese tipo. Cuando tú no puedes pensar en hacer una inversión en algo importante, como es comprar una casa, o invertir una suma de dinero importante en lo que fuese, porque no sabés si hipotecarte te puede costar demasiado caro en el futuro inmediato, te quedás sin futuro. Si algo aprendió uno aquí es que el hecho de que lo que hoy tiene un precio el año que viene lo va a tener igual o casi igual, bueno, eso te permite hacer tus números, programar, crearte un presupuesto que te permite decir, bueno, voy a comprar una casa, voy a renovar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En economías como la que están viviendo en la Argentina en este momento, no podés programar absolutamente nada porque no sabés ni qué va a hacer el valor de las cosas la semana próxima. Y entonces, digamos, ahí viene mi... esta Molière, ¿no?, de ver la risa triste. La famosa risa triste de Rufo. No ver que no aprendemos de la historia, eso es algo que me sorprende constantemente. Y no es solamente el caso de Argentina, yo creo que en América Latina y en muchas otras regiones del mundo, la situación es grave y se repite y volvemos a caer en los mismos lugares y volvemos. Pero yo creo que, yo quiero ser un poco más optimista y decir que... ¿Las mujeres al poder? No, no necesariamente, yo creo que pueden ser hombres o mujeres quienes estén al poder, siempre y cuando tengan una conciencia de, pues, de lo que es importante, ¿no? Yo creo que sí es importante la inversión y las economías familiares particularmente, dentro de las familias es importante. Yo creo que es ahí donde nos podemos concentrar porque la gente no tiene garra en otros aspectos de su vida más que en la economía dentro de su familia. Entonces, yo creo que la gente se puede organizar desde la base y la gente puede hacer cosas en pequeño y hacer cambios que tengan importancia. Porque, si no, ¿cómo? No, no, de todas maneras, yo soy optimista. Yo creo que las sociedades, a pesar de que puedan cometer y reiterar errores, evolucionan de todas maneras y eso uno lo ve, cada uno lo ve con su sociedad. Yo estoy absolutamente convencido que, por ejemplo, en mi caso, la sociedad argentina de hoy en día no es la misma sociedad hace 20, 30 o 40 años atrás. Supongo que en México será exactamente lo mismo, en Bolivia, en otras partes del mundo de la misma manera. Pero, claro, hay fenómenos que se producen que ya dejaron su huella en otros momentos y por eso yo decía y así hincapié en la historia reciente. Han dejado huellas recientes que tendrían que estar frescas en la memoria, pero parecería ser que la memoria nuestra cada vez tiene menos alcance. Yo creo que las sociedades cambian lentamente. Sin embargo, hay cosas que van mucho más rápido y esas cosas que nos van a atrapar, van a verlo. Hice una entrevista recientemente sobre los cambios climáticos en Honduras y me doy cuenta que la economía, en términos amplios, en términos macro, va a tener que reacomodarse cuando todos los efectos de los cambios climáticos se van a ver más directamente porque parecen no relacionados, pero... Sí, sí. Esperen. Las sociedades y las economías van lentamente, pero los cambios climáticos van a todo lo que dan. Entonces vamos a tener que acomodarnos, economías y sociedades, muy rápido a cambios que no van a ser... no podemos evitarlos. Lufo tiene un mensaje. Sí, aquí tenemos un mensaje de Antonio Iniesta López. Aló, Antonio. Gusto que estés con nosotros. Él dice, buenas tardes desde España. Me alegra mucho de verles en directo después de muchísimo tiempo. Es la segunda vez que lo consigo, pero pues cuando ustedes emiten en directo, yo aún estoy en mi trabajo. Aprovecho ahora que estoy de vacaciones. Ah, genial, muy bien. Siempre les escucho desde el podcast. Me alegro de verte, Paloma, dice. ¿Qué tal? Nuestro amigo. Verte, Paloma, bienvenida a tu casa. Veo que falta por ahí Pablo y la señora Leonora. A ver si algún día viene Ginela Torrecilla. Mis grandes 51 para todos ustedes, dice nuestro amigo desde España, Antonio Iniesta López. Pablo y Leonora están de vacaciones. Sí. Volverán en unos días más. En realidad Pablo está de vacaciones forzadas. ¿Les contamos? No. Ya. No, no, sí lo dijimos. Ah, de acuerdo. Tuvo una pequeña lesión en su mano que lo obligó a tomar una licencia. Y aquí tenemos otro mensaje de Manfred de Echeverría. Él nos escribe. Manfred, ¿qué tal? Hola, Manfred. Ecuador, me parece. Sí, de Ecuador. Y dice, hoy 10 de agosto, independencia del Ecuador. Bueno, saludos a todos. Un canelazo, toman canelazos allá. Y también. ¿Qué son los canelazos? Son canelazos, son unos, es un pequeño licor para el invierno con mucha canela y un poco de algún licor. Ay, qué rico, ¿no? Sí, caliente. Y tienen un ají de panza. Fantástico. No sé cómo, le llaman mondongo. La amplitud, la amplitud, la amplitud de conocimientos, la amplitud de conocimientos, no, 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 etílicos. No. De rujo es. No, gastronómico, yo diría. Ah, uno va con otro. En general también. Paloma, ¿tenés algún tema en particular que te ha llamado la atención esta semana? Bueno, hay varios temas que me llamaron la atención, pero digamos que si me voy un poco para lo gracioso, pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo médico y con una legislación canadiense que va a entrar en vigor ahora en el otoño, el 17 de octubre particularmente. Es la legalización de la marihuana en el país, del consumo e incluso de la producción de marihuana. Pues resulta ser que esta legislación va a tener sus efectos también en las mascotas canadienses. Que van a producir también. No, pero van a beneficiarse también, porque ustedes saben que aquí en Canadá, desde el principio de los años 2000, la gente que tiene algún tipo de afección médica que le cause mucho dolor o que le cause mucha ansiedad, puede consumir marihuana en diferentes formas, ya sea fumada o comida. ¿Unos tacos de marihuana? No sé, nunca he probado, pero lo que digo es que pueden consumirlo para calmar un poco el dolor, calmar un poco la ansiedad. La gente que tiene cáncer, por ejemplo. Entonces, hay muchos médicos que para cierto tipo de enfermedades prescriben marihuana o productos de marihuana. Se aplica comúnmente para la epilepsia también. Exactamente. Entonces, ahora resulta que en estas fechas hay muchas compañías productoras y de productos de marihuana, de fabricantes de productos de marihuana que están pensando en los animalitos, en las mascotas que también sufren enfermedades y que van a poder pronto o se espera que pronto van a poder consumir productos de marihuana. ¿Por qué sospecho que no es un mero interés sanitario? No, seguramente que es un interés económico. Debe haber mucho dinero a hacer ahí porque, claro, que como lo sabemos, en Canadá la gente se ocupa y somos nosotros ejemplos claros. Nos ocupamos mucho de nuestros animalitos. Todos aquí tenemos un perro en casa y son parte de la familia y es así también. Entonces, en el caso de que haya enfermedad, yo tuve una perrita muy enferma recientemente, hace un par de años, y la vi sufrir tanto que me hubiera gustado poderle dar algo para aliviar el dolor, porque los medicamentos nada más hacían afectarla cada vez más. Tal vez si hubiera comido una galleta de marihuana, hubiera sido feliz. Con un poco de reggae. No sé si podemos ver la fotografía que escogí para ilustrar este artículo que escribí, una noticia. Es bastante gracioso. Esa primera foto hace pensar en que, por lo menos, ese perro ha conseguido un efecto muy, muy placentero con su cernillo de marihuana. No sé si será un reflejo real de lo que puede ocurrir en la realidad, pero en todo caso allí se lo ve muy placentero y creo que resumen en muy buena medida todo lo que desata esta posibilidad que yo creo y repito... Es de las industrias farmacéuticas. Es el que vas a comprar y dices, bueno, un poco de marihuana. Es para mi perro, no es para mí. Sí, sí, sí. Bueno, a partir del 17 de octubre del 2018, Rufo, aquí en Canadá, para tu perro o para ti, va a ser aceptado. Muy bien. Lo malo es que no fumo. Bueno, yo por mi parte quiero comentarles algo que está ocurriendo, no exactamente en este momento aquí en Canadá, aunque se trata de una exposición que pasó hace tiempo atrás por Canadá. Recuerdo que estuvo aquí en la feria de exposiciones. ¿Cómo se llama la feria que está ahí en el Puerto Viejo Paloma, de la que hablábamos hace un instante? Es en el Centro de Ciencias de Montreal. El Centro de Ciencias de Montreal, efectivamente. Creo que estuvo allí esa exposición y yo la quise ver y no alcancé a conseguir entradas. Pero es una feria muy conocida que hace ya muchos años, en otras partes, generó controversia. Una feria en la que se exponen cuerpos humanos. Y de animales también. Y de animales también, pero específicamente estas de los cuerpos humanos, que son cuerpos plastinados. Sí, yo la vi. ¿La viste? Sí, sí, sí. Esto es la plastinación. ¿Es como disecados? No exactamente. Es un proceso por el cual se extraen todos los fluidos y la grasa del cuerpo. Y se los reemplaza con una encina que crea un efecto de plastinación o plastificación de ese cuerpo. Entonces, incluso uno no está muy seguro cuando está frente a uno de esos cuerpos si se trata de un cuerpo real o si se trata de una reproducción muy lograda en plástico. Pero no, son cuerpos reales que han sido sometidos a este proceso. Esta exposición se está llevando a cabo en este momento en el Reino Unido y en Australia, donde ha generado muchísima controversia, muchísimo debate, e inclusive presentaciones de tipo judicial, lo lleva adelante la empresa Real Bodies de Exhibition, que es una empresa que pertenece a la persona que promueve este procedimiento, que es el anatomista alemán Guter von Hagens. La esposa de este anatomista es quien regentea la empresa y quien además se ocupa de la exhibición como negocio. Y la controversia se ha refrescado por el hecho de que en este momento esa exposición presenta 20 cuerpos de personas de origen chino. Y la sospecha que tienen algunos abogados en el Reino Unido y en Australia, y por eso han realizado estas presentaciones judiciales, es que estas personas puedan provenir de centros de detención en China, centros de detención en los que se les ha obligado a trabajos forzosos, o incluso en los que se los puede haber sometido a torturas. Y ante la requisitoria de las autoridades de documentación que diese testimonio de que estos cuerpos habían sido donados por la familia, la empresa no pudo presentar esa documentación. Entonces se teme que este anatomista alemán esté llevando a cabo un negocio negro de tráfico de cuerpos. Pero qué riesgoso. ¿Cómo alguien se puede arriesgar a hacer una cosa de este tipo? De hecho ya había sido denunciado por lo mismo hace muchos años. ¿El mismo señor? Sí, sí. Y su exhibición fue prohibida, por ejemplo, por Francia y por Israel. En Francia y Israel les prohibieron a este hombre absolutamente presentar su exhibición. En Gran Bretaña no lo hicieron, en Australia tampoco, pero en este momento hay muchísimos abogados que quieren que la exhibición sea cerrada, clausurada, los cuerpos sean secuestrados y se lo demande judicialmente. Rufo. Sí, aquí tenemos un nuevo mensaje de nuestro amigo Manfred Echeverría, seguramente en Quito, me imagino que está en Quito o quizá en Guayaquil. Ya, él dice, pues, con ocasión de la independencia de Ecuador, dice, vengan todos, son bienvenidos, así que todo lo que nos falta es la alfombra mágica. Podemos hacer una transmisión remota desde Quito, Ecuador. Perfecto, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O desde la Galápagos, tal vez. Soñemos, ¿por qué no? Tenemos también un mensaje de nuestro amigo, esta vez desde Colombia, cruzamos la frontera, y estamos, Julio Ernesto Franco, Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Él dice, un saludo desde Colombia, así que España, Colombia, Ecuador, a ver qué países más vienen. Bueno, y así como estos amigos, los invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen a través del sitio de internet, de YouTube, de Facebook, a que se contacten, utilicen esas tecnologías que existen hoy en día, que les posibilitan ponerse en contacto de manera instantánea. Sí, claro, ¿qué les parecen los temas que les estamos presentando? Si tienen preguntas. Tienen preguntas. Dudas, inquietudes, sugerencias. Saludos. Saludos, ¿por qué no? También podemos, no sé si vamos a hacer referencia al respecto, pero hoy por la mañana, Canadá se despertó un poco con un evento que llamó la atención del mundo entero, fue este tiroteo en la ciudad de Fredericton, entonces, si tienen alguna duda sobre lo que sucedió, cómo sucedió, nos escriben y les damos la información que hay, porque no hay demasiada información aún, pero hay algunos detalles que podrían interesarles si lo quieren saber. Efectivamente, fue una balacera en la ciudad de Fredericton, en Nuevo Brunswick, en el este canadiense. En la capital de Nuevo Brunswick. Hay cuatro muertos, dos de ellos policías, se desconoce hasta ahora los motivos de esa balacera, pero es un hecho de esas características que comienza a repetirse con cada vez más acudidad en Canadá. En Moncton hubo uno. Y están tranquilos, Fredericton, están tranquilos. Eso que a mí me llama la atención, ¿cómo puede ser que ocurra un hecho de estas características en un lugar tan tranquilo, tan distendido como ese? Además, era una zona residencial a las 7 de la mañana. Faltaban galletitas. La única cosa es lo que quiero mencionar, el sospechoso fue detenido y el sospechoso está en un estado grave. Están atendiendo los médicos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con todos ustedes. Hola, aquí les habla Marco Castillo, productor, músico brasileño que vive en Winnipeg. Y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café de la Radio Canadá Internacional en la web. ¡Gracias! 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 Antes de ir a los temas que trabajamos en la sección durante esta semana, vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron por escrito a través de internet de parte de nuestros oyentes. Paloma, ¿querés comenzar? Sí, tengo aquí un comentario con respecto al tema elección de López Obrador en México tendrá impacto en el mundo. Dos puntos John Ackerman. Es una entrevista con John Ackerman que hizo Leonora Chapman un gran reto para un gran país que tiene que no le queda otra que vivir de cerca la lacra del narcotráfico y la inmigración. Una pena porque la gente mexicana es maravillosa y no firma esta persona, solo tiene su dirección electrónica, que por supuesto no voy a quedar al aire. Pero bueno, esta persona comentaba el reportaje de Leonora sobre la elección de López Obrador en México. Y aquí tenemos otro mensaje desde México, porque la dirección electrónica termina con MX, aunque luego tiene una dirección en Gmail. Es María y ella comenta una entrevista que hicimos con el autor colombiano-canadiense Teobaldo Noriega, quien presentó su libro en Canadá, su libro Humana Impermanencia. Ella dice, he seguido a este señor desde hace un rato y a pesar de ser discreto, me parece muy interesante su trabajo. Muchas gracias María por este mensaje. Bueno, yo por mi parte y sobre el tema de inmigración y trabajo en Canadá, quiero agradecer los mensajes que nos han hecho llegar. Eduardo Abel Arteaga Galán, Ramón Emilio Santos, Fabio Ango, María, que no ha colocado su apellido ni otro dato, Carlos Rafael Blandón González, Jesús Oscar de Colombia, Teodoro Vegas, Juan Bernal, Juan Nicolás Torres Gómez y Gerardo Pérez Félix. A todos ustedes, muchísimas gracias. Paloma. Otro mensaje, otro comentario sobre el tema nueva guía para refugiados LGBTQ revolucionaria, según abogado canadiense Johnny Miguel Cruz Caballero dice, me gustaría contactarlos, espero sea posible una pronta respuesta, ya que tengo ciertas dudas. Pues aquí en México el problema de discriminación es muy elevado, me imagino que se refiere a la gente LGBTQ en México, en un estado conservador como lo es Mérida, Yucatán. Y documentándome, me gustaría poder migrar a Canadá, soy un chico y he tenido serios problemas por mi orientación sexual, espero ustedes me puedan asesorar al respecto. Entonces, muchas gracias a Johnny Miguel Cruz Caballero. Como ustedes saben, los procesos de inmigración se hacen a través de las embajadas canadienses en cada uno de sus países de origen. Rufo Valencia. Sí, aquí tenemos un mensaje que nos llega desde nuestra, desde justamente desde la costa del este canadiense, desde Nueva Brunswick, justamente hablábamos de lo que estaba pasando allá, y es un mensaje de Guylaine, Guylaine April, April. Guylaine, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guylaine, saludos. Ella dice, hola, desde Capele, Nueva Brunswick, desafortunadamente, a mí me parece que hoy en día no queda lugar donde no haya peligro de violencia, dice ella, además de los riesgos de ataques terroristas, hacemos frente a un problema de salud pública en todo parte, o sea, problemas de salud mental, dice ella, entonces seguramente refiriéndose a ese tiroteo en Fredericton. Entonces, muchas gracias, Guylaine April, y otro mensaje también esta vez desde nuestro, desde la Argentina, o sea, estamos Ecuador, Colombia, ahora vamos hasta Argentina allí. Daniel Camporini dice, saludos desde Munro. Daniel, un gusto. El fiel Daniel Camporini. Sí. Qué bueno que nos estén siguiendo tanta gente desde tantos lugares, ¿ah? Sí, y ya quisieran estar allá. Sí. Bueno, yo por mi parte tengo un mensaje que nos envía Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec, quiénes son, y nos dice, sería interesante de saber el impacto de raza de personas latinas en Quebec y el resto de Canadá, en particular, cuántas personas dicen que son víctimas de discriminación porque no son blancos. Este es el mensaje que nos hace llegar Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec, quiénes son. ¿Algún otro mensaje? Sí, nada más quería comentar sobre ese tema. Creo que se puede contactar a la gente que organizó esta encuesta sobre los latinoamericanos en Quebec, tal vez sugerirles una próxima encuesta con algunas preguntas específicas para tener más detalles sobre la población latinoamericana. Que de hecho creo que tienen esa idea, creo, de una segunda etapa de esta investigación, efectivamente. Sí, y además que es fácil encontrar la información, van a, está el sitio, la información está disponible también en el sitio de la Universidad de Quebec y Montreal. Uno de los responsables de ese proyecto es un profesor que ha estado con nosotros en muchas entrevistas. Armoni. Armoni, Víctor Armoni. Así que busquen a Víctor Armoni, es quien está justamente llevando adelante ese trabajo. Víctor Armoni de origen argentino. También, sí. Sí, tengo un comentario sobre el tema, Canadá critica a resto de activistas sauditas, Arabia Saudita expulsa a embajador canadiense. Y Federico Sánchez dice, creo que el embajador canadiense debió ser más prudente en sus declaraciones sobre el tema. Estuve leyendo sobre el caso y no es la primera vez que la señora es requerida para investigación. No sé a qué señora está haciendo referencia, pero no fue el embajador canadiense que hizo comentarios sobre los derechos humanos o el respeto de los activistas de los derechos humanos en Arabia Saudita. Fue la representante de relaciones exteriores del país, que es Cristia, Cristia Freeland. Y ella fue la que hizo los comentarios y el gobierno canadiense se mantiene en su postura. Ellos dicen que siempre estarán a favor de aquellos que defiendan los derechos humanos y que el arresto de ciertas personas en una manifestación, particularmente mujeres y la hermana de un conocido bloguero, no de origen canadiense, pero de origen saudita, pero cuya familia vive aquí en Canadá, fue también arrestada. Entonces, eso fue criticado por el gobierno canadiense y, pues claro, las relaciones están tensas entre Arabia Saudita y Canadá desde entonces, desde el domingo pasado. Rufo, ¿algún mensaje que quieras leer? Pues sí, aquí tenemos un mensaje muy bien redactado, bien estructurado de Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo. Él nos exhibe desde Colombia y él es muy estructurado. Es realmente una carta que, como las cartas de antaño, en que valían varios párrafos y un argumento bien desarrollado. Y él justamente comenta una noticia que dice que el FMI advierte que conflictos comerciales hacen vulnerable a Estados Unidos. Y Rodrigo Vega dice, el FMI dice que debido a la guerra de aranceles, los Estados Unidos pueden sufrir una desaceleración en sus exportaciones. Eso no es determinante, mientras se asegure el mercado nacional para la industria nacional y las empresas nacionales se consoliden y crezcan y queden en capacidad de producir para la exportación de bienes de buena calidad y a precios competitivos. Es una cuestión de tiempo y de espera, mientras se consolida internamente la economía nacional estadounidense en una especie de autarquía. La política proteccionista de Washington es un apoyo del gobierno de Estados Unidos a su industria nacional. Todo gobierno sensato tiene el deber de proteger sus fuentes internas de empleo y de producción. De no ser así, los países entrarían en recesión con una población desocupada, flotante, mantenida por los subsidios estatales, por la economía informal y por el delito. Además, se convierten en países compradores e improductivos que vivirían endeudados para poder subsistir. Si bien es cierto que la inversión de capitales fortalece a las empresas, también es cierto que la esencia es la existencia de las plantas productivas mismas, con la ciencia y la tecnología al servicio de ellas para su retroalimentación, pues el capital, aparte de ser especulativo, por sí solo no se multiplica. Él dice finalmente, dice la FMI, que se elevaría la incertidumbre y se dañaría la inversión. La duda siempre ha estado y la inversión es dañada por múltiples factores, crisis política, desastres naturales, etc., que el hombre común no alcanza a controlar. En lo económico, el ser humano siempre ha vivido una especie de fatalidad relativa, de la cual siempre ha sabido salir. Hoy por hoy, todo parece apuntar al fracaso de la política neoliberal de apertura económica. El Brexit lo confirma, dice finalmente en esta larga carta, Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo desde Colombia. Bueno, ahí está, muy bien. Yo tengo por mi parte, y antes de pasar a los temas de la semana, un mensaje que nos envía Willy Fabiani Bautista sobre el tema médico canadiense, dice que la diabetes tipo 2 es curable. Nos dice Willy, que es de Bolivia, preocupante el índice de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia, si pudiera orientar más a nuestra población vía este medio o tal vez mediante videos, clips. Bueno, habría que contactarse con el médico directamente para proponerle a él, en todo caso, y ver si está interesado realmente en enviar videos o cualquier tipo de sugerencia que les pudiese ayudar a superar esto que usted, Willy, señala como un índice alto de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia. ¿Por qué será eso, Rufo? ¿Por qué tanto diabético en esa zona? Porque lo que me sorprende, lo que me sorprendió mucho en Santa Cruz, la ciudad más grande en población en Bolivia, es que nunca había visto botellas tan grandes de Coca-Cola. Son casi dos litros y medio, tres litros, unas cosas enormes. Y no hay circunstancia en la cual esté ausente, es decir, se la consume en todo momento, en todas partes. Y pues seguramente han habido estudios en México, me acuerdo, que demostraban justamente que dejar de tomar este tipo de bebidas azucaradas reducía consecuencias como la diabetes. Sí, solo que hay que también recordar que en algunas regiones, no sé si en Bolivia es lo mismo, pero en algunas regiones de México es más barato comprar Coca-Cola que comprar leche, por ejemplo. O incluso botellas de agua. Ya, sí, sin duda. Entonces, sí. Allá yo creo que no hay problema de agua porque es una región amazónica, entonces hay accesibilidad de agua, hay ríos que pasan por la ciudad. Y también, seguramente, también es la dieta, ¿no? Porque hay muchos pasteles, son muy ricos, muy dulces, es fantástico. Y una cosa que es interesante, que en Santa Cruz, es una tradición que me gusta mucho, todavía hay salones de té, en que tú vas a las 4 o 5 de la tarde y tienes una panoplia de exquisiteces ahí. Los cuñapés, por ejemplo, que son unos pancitos de queso. ¿Tienen tradición inglesa? ¿De té a las 4? Y si no, te lo está contando Lord Rufo o Valencia. Bueno, yo creo que había, todas las culturas siempre tienen ritos cotidianos para estar juntos. La sobremesa, claro, sí. O el célebre almuerzo de domingo, que es familiar, que tienes que estar, tallarines al tuco. Siendo que ya nos quedan menos de 10 minutos para terminar nuestra emisión, es decir, el tiempo se nos va como agua entre los dedos. O como espagueti. O como tortilla. Bueno, dejemos la comida de helado. ¿Cuáles son los temas en los que hemos estado trabajando durante esta semana? Me refiero a los temas que ustedes quieren proponerles en prioridad, dentro de todos los que hemos trabajado esta semana. a aquellos que le proponen en prioridad a nuestros oyentes, a nuestro público en general, para que accedan prontamente a los mismos. ¿Quién quiere comenzar? Pues vayamos con esto de... No, perdón. Las damas. Rufo, podemos intercambiar el lugar. Bueno, voy yo pues. Freddy Villanueva. Freddy Villanueva murió hace 10 años. Hice un reportaje y una entrevista sobre la muerte de este chico, que en aquella época tenía 18 años y que murió por tiros de un policía, un policía del servicio de policía de Montreal. Un hecho que ocurre en Montreal Norte. En una zona de Montreal, que es una de las zonas más pobres del Canadá, completo, no solamente de Montreal, que tiene índices de desempleo muy bajos, niveles de... Perdón, índices de desempleo muy altos, dificultades económicas importantes. Entonces, estuve conversando con Alejandra Saga Méndez, quien tenía 20 años cuando sucedió la muerte de Freddy y que conoce muy bien este barrio de Montreal Norte. Alejandra me contó sus... Me habló de sus recuerdos claros sobre el evento como tal. Me dijo también que no habían cambiado mucho las cosas desde aquella época, que la discriminación, que la desigualdad, que el desempleo siguen siendo parte de la realidad cotidiana de los jóvenes y de las familias que son en mayoría inmigrantes en esa región de la ciudad. Y lo olvido, ¿no? Porque uno va a Montreal Norte y parece una zona olvidada de Montreal. Exactamente. Entonces, ella explica toda esta realidad de lo que es su cuna, porque ella creció en Montreal Norte. Entonces, conoce muy bien. Entonces, es interesante escuchar a una joven que tiene muchas ganas de que cambien las cosas, explicar este evento y explicar cómo afectó a la población local el que este joven, que no estaba haciendo nada más que jugar dados con unos amigos en el parque cuando fue, digamos, hubo una intervención policial que fue mal, cayó, siguió mal, hubo una, uno de las personas no quiso entregar los papeles. Bueno, entonces, se armó una situación tensa entre los policías y los chicos que resultó en una fatalidad en la muerte de Freddy Villanueva. Entonces, 10 años de esta muerte y lo que eso significa para Montreal y para la gente, los inmigrantes, las comunidades inmigrantes en Canadá. Yo recuerdo muy vivamente la conmoción que creó el caso en toda la sociedad. Y parece mentira que hayas pasado 10 años. Rufo, tenías un mensaje, creo. Sí, aquí Daniel Capolini, justamente, que nos envió un breve mensaje después de saludarnos desde Monroe, nos dice, dice, no creo que exista hoy un país con una política tan corrupta como la Argentina. Bueno. Y punto. Ya, entonces, ayer estaba yo también en esa parte de Montreal Norte y pude también ver justamente esos elementos. Y esta semana habrá un reportaje también sobre, pude conversar con la madre de Freddy Villanueva. Y es muy complicado, es compleja la situación. Sí, sí, Lilian Villanueva, que estuvo presente en todos los eventos relacionados con su hijo. El tema que propongo esta semana es justamente una pregunta. ¿Canadá tiene o no derecho a pronunciarse sobre los derechos humanos en Arabia Saudita? Porque eso fue lo que irritó a la monarquía que se rige a partir de la ley de la Sharia. Y además de expulsar al embajador canadiense, le dieron 24 horas, Arabia Saudita también decidió retirar a los estudiantes saudíes en Canadá, retirar a los pacientes saudíes que están recibiendo atención médica acá. Y también está en tela de juicio, está casi a saber si continúa o no este negocio de 15 mil millones de dólares por la compra de vehículos de combate que el ejército de Canadá estaba vendiendo a Arabia Saudita. Entonces, el profesor Daniel Terp, quien enseña derecho en la Universidad de Montreal, en la Facultad de Derecho, él dice concretamente que Canadá sí tiene derecho. Dice él, podemos inmiscuirnos porque justamente desde 1948 Canadá participó en la redacción misma de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los países sí tienen derecho a pronunciarse sobre los derechos humanos en otros países. Esa es en concreto su respuesta. Entonces, hay más detalles sobre el contexto de este enfrentamiento y lo concreto es que básicamente Arabia Saudita, la impresión que hay es que Arabia Saudita al comprar esos carros militares, lo que en el fondo quería es el silencio de Canadá en materia de derechos humanos en esa monarquía. Bueno, el reportaje está disponible ya en el sitio de internet. Quien esté interesado en el tema, invitado entonces para que acceda al mismo. Yo por mi parte les propongo una entrevista que realicé ligado al tema del CHIME. El CHIME, C-H-I-M-E, en español, es un telescopio gigante ubicado en la provincia de Colombia Británica, en el oeste canadiense, que se está dedicando a estudiar diversos tipos de señales provenientes del espacio exterior, de la profundidad del espacio exterior. Este CHIME, que es el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, o experimento canadiense para el mapeo de la intensidad del hidrógeno, se propone crear un mapa del hidrógeno en el universo. El hidrógeno es el elemento de mayor presencia en todo el universo y emite ese gas, señales sonoras que son captadas por este telescopio. Y al estudiar los rastros más antiguos de hidrógeno del universo, o más lejanos también, se puede trazar un mapa de cuál ha sido la expansión que ha seguido el universo y prever cuál va a ser la expansión que seguirá en el futuro. Que es un tema que está comenzando a hablarse mucho y preocupando a los científicos, porque se sabe que el universo se está expandiendo, y en algún caso eso va a tener consecuencias. Yo hablé con un científico que es Emanuel Fonseca, que es investigador postdoctoral de astronomía en la Universidad McGill. Él participa de esa experiencia. Y el tema saltó esta semana, sobre todo cuando se empezó a hablar de comunicaciones de radio provenientes del espacio exterior. Y la salvia popular, siempre que se habla de este tipo de temas, enseguida habla de mensajes enviados por los alienígenas. Hay una civilización inteligente en el exterior que está intentando comunicarse con nosotros. Le pregunté a Fonseca si está en el caso, me dijo que no, pero dejó abierta la puerta, porque de hecho, y esa es una de las características son salientes de este telescopio, que ya no tengo tiempo de dar detalles sobre el funcionamiento del maravilloso, es realmente fantástico, es maravilloso, pero este telescopio, el Chime, podría llegar a detectar mensajes, como he dicho, de potenciales, supuestas, hipotentes del canal de YouTube, y como estas, que estén, por supuesto, en el espacio. Yo lo que digo es que es imposible que estemos solos en el universo. Lo que se diga es que este programa está siendo escuchado en otras partes. Sí, hola. Aquí hay un brevísimo mensaje. Antes de ese mensaje vamos a una pequeñita oportunidad. Y si quedan dudas, el domingo. El domingo también. Una vez más. ¿Qué fue lo que dijo? Y hasta se dejamos un buen tiempo el lunes por la mañana. Sí. Hasta las 10 de la mañana, hora del este. Hasta las 10 de la mañana, efectivamente. Y si sale de vacaciones, pues están todos nuestros programas activados. Y ya pronto, porque no nos queda más tiempo. Desde Gabriel Ramírez, él dice, saludos desde Toronto, y pregunta, ¿dónde podemos consultar los reportajes sobre Freddy Villanueva? Ah, en el sitio internet, rcinet.ca, diagonal, S, porque es en español. Entonces, en nuestro sitio internet. Ahí está, ahí está el material ya disponible para que ustedes nos puedan consultar. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Les agradecemos a todos ustedes la presencia. Los despedimos a los que están siguiendo otra vez en Facebook. Saludos. Y les prometemos a todos estar aquí una vez más la semana próxima. Muchas gracias a todos. Y los dejamos entonces con la música de Nahu y Jan, en este caso, waiting, esperando. Sobre papel, y si te habías dicho alguna, hasta la próxima. Pero ya no, porque ahora la radio se transmite por internet también, y se queda guardada ahí, y ahí se queda. Y quedan los archivos digitales, por un sitio web, exactamente. Bueno, como lo hicimos la semana pasada, y como habitualmente lo hacemos por él, estamos en este caso, quienes sigan las audiciones a ver el sitio web, donde los van a poner a través de la música de Nahu y Jan, que es un músico de origen nativo, presencia de la primera vez, y este es un modelo físico de Max Niu y Jan, que nació en el norte en el 24 de diciembre, de la provincia de Andalucía, y se comenzó a interpretar música de ritmo de su hogar, y el gran salvarse en el programa de artes en industria musical, donde comenzó a colaborar con otros músicos de las primeras sesiones entre otros galardones fue nominado como mejor artista masculino al premio que da música indígena tiene un estilo musical muy particular que no se hace en el estilo musical ahí estamos acostumbrados cuando hablamos de música indígena no es tradición, es típicamente tradición espero haber nacido en el diseño de una actividad de las primeras sesiones y muy orgulloso de pertenecer a la música como decía, quienes quisieran hablar del sitio web van a poder escuchar dos temas musicales uno de ellos es Open These Eyes abre estos ojos y el otro que vamos a tomar el fin de esta emisión Waiting for Esteban y el otro que va a ser en la isla el gigante dormido y cuando lo ves realmente parece un gigante de espaldas durmiendo y los pueblos indígenas en esa región tienen muchas leyendas sobre ese gigante dormido me hace pensar en la mujer dormida de México junto con el Popocatépetl Iztazíhuatl Iztazíhuatl y así, claro la mujer dormida que también es una leyenda indígena y tiene justamente la forma de una mujer durmiendo exactamente el gigante durmiendo en el norte y la mujer dormida en el sur había que despertarlos no, si se ponen volcánicos son volcánicos son volcánicos pero claro, un hombre y una mujer juntos siempre hay volcanes pero las montañas como tales en el caso de México sí son volcanes claro, es el Popocatépetl y el Iztazíhuatl los dos son volcanes ajá ¿podrías decir los dos nombres nuevamente más rápido y sin soplar? puedo bueno entonces, bueno, ya hemos comenzado de hecho pero quiero decir antes de meternos en la vorágine de la actualidad como hacemos cada semana ¿cuáles son los temas fuera de lo común? los temas no convencionales los temas que les han atraído la atención que les han despertado curiosidad que les han motivado la sonrisa que los han dejado perplejos yo diría una sonrisa triste ¿por qué? porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con la Argentina ¿qué pasó? que pues el peso está llegando ya a los casi 30 pesos por un dólar y realmente es como volver a vivir lo que ya se vivió cuando un país decide pese a lo que muestra la experiencia que meterse con el FMI uno nunca sale ganando porque es como esas casas de juego el póker en los casinos la casa siempre gana hay un autor mexicano que escribe un cuento fantástico la casa siempre gana cuando haces negocios con el FMI la casa siempre gana y ahora Argentina se quedó sin margen y sale una corrida de fondos increíble y no hay forma de detener además de que dicen los lo que los analistas decía que el FMI no le no le permite digamos hacer los gastos necesarios para poder reactivar la economía y por otro lado el sector privado que llegó al gobierno cambió totalmente la orientación económica con el presupuesto de que una vez hechas las reformas de corte neoliberal la inversión iba a llegar pero no llegó lo más triste de toda esta historia pendular que se da todo el tiempo en la Argentina por eso sí, pero es así porque realmente son periodos que van y vienen todo el tiempo es que pareciera ser que hay vastos sectores de esa sociedad a la cual yo pertenezco aunque no vivo ahora allí que no terminan de entender que ese país daría para que viviesen todos los sectores más que bien pero parece ser que la cosa cuesta entenderla y hoy en día como bien vos decías se ha vuelto a modelos económicos que ya han sido experimentados y no hace tanto tiempo y que dieron como resultados situaciones nefastas en la Argentina todos tienen memoria y el hecho fue conocido internacionalmente de la crisis financiera que se desató en el 2001 que fue muy grave pero que desde luego no fue la única que vivió ese país y esa crisis fue resultado de políticas económicas que en la base son similares a las que se están aplicando hoy en día y hay indicadores también precisos por ejemplo el que las compañías argentinas están comprando sus propias acciones y este es un indicador claro de una recesión inminente porque es la única forma que ellos tienen de poder garantizar un cierto valor de retorno de la inversión porque si dejan fuera del control de las empresas entonces no soy economista es mi esta mirada así de encima pero si tus acciones están en otras manos pierden valor no hay forma que puedas asegurarte un cierto valor mantener un cierto valor a lo que has invertido entonces los economistas dicen que ese es un signo claro de que Argentina está lamentablemente yendo a otra recesión y el problema es que cuando tú tienes una economía que se tambalea día a día por no decir hora a hora que eso lo hemos vivido en la Argentina cuando yo era chico se sentía como de hora en hora la economía se iba agravando eso no te permite programar absolutamente nada de hecho te hipoteca el futuro no tenés futuro posible con una economía de ese tipo cuando tú no puedes pensar en hacer una inversión en algo importante como es comprar una casa o invertir una suma de dinero importante en lo que fuese porque no sabes si hipotecarte te puede costar demasiado caro en el futuro inmediato te quedas sin futuro si algo aprendió uno aquí es que el hecho de que lo que hoy tiene un precio el año que viene lo va a tener igual o casi igual bueno eso te permite hacer tus números programar crearte un presupuesto que te permite decir bueno voy a comprar una casa voy a renovar voy a hacer esto voy a hacer lo otro en economías como la que están viviendo en la Argentina en este momento no podés programar absolutamente nada porque no sabés ni qué va a hacer el valor de las cosas la semana próxima y ya entonces digamos ahí viene esta Moliere de ver la risa triste la famosa risa triste de la Rufo no ver que no aprendemos de la historia eso es algo que me sorprende constantemente y no es solamente el caso de Argentina yo creo que en América Latina y en muchas otras regiones del mundo la situación es grave y es grave y se repite y volvemos a caer en los mismos lugares y volvemos pero yo creo que yo quiero ser un poco más optimista y decir que las mujeres al poder no no necesariamente yo creo que pueden ser hombres o mujeres quienes estén al poder siempre y cuando tengan una conciencia de pues de lo que es importante yo creo que si es importante la inversión y las economías familiares particularmente dentro de las familias es importante yo creo que que es ahí donde nos podemos concentrar porque no la gente la gente no tiene garra en otros en otros aspectos de su vida más que en la en la economía dentro de su familia entonces yo creo que los la gente se puede organizar desde la base y la gente puede hacer cosas en pequeño y hacer cambios que tengan que tengan importancia porque si no como no de todas maneras yo soy optimista yo creo que las sociedades a pesar de que puedan cometer y reiterar errores evolucionan de todas maneras y eso uno lo ve cada uno lo ve con su sociedad yo estoy absolutamente convencido que por ejemplo en mi caso la sociedad argentina de hoy en día no es la misma sociedad hace 20, 30 o 40 años atrás supongo que en México será exactamente lo mismo en Bolivia en otras partes del mundo de la misma manera pero claro hay fenómenos que se producen que ya dejaron su huella en otros momentos y por eso yo decía y así hincapié en la historia reciente han dejado huellas recientes que tendrían que estar frescas en la memoria pero parecería ser que la memoria nuestra cada vez tiene menos alcance yo creo que las sociedades cambian lentamente sin embargo hay cosas que van mucho más rápido y esas cosas que nos van a atrapar van a verlo hice una entrevista recientemente sobre los cambios climáticos en Honduras y me doy cuenta que la economía en términos amplios en términos macro va a tener que reacomodarse cuando todos los efectos de los cambios climáticos se van a ver más directamente porque parecen no relacionados pero esperen las sociedades y las economías van lentamente pero los cambios climáticos van a todo lo que dan entonces vamos a tener que acomodarnos economías y sociedades muy rápido a cambios que no van a ser no podemos evitarlos Lufo tiene un mensaje sí, aquí tenemos un mensaje de Antonio Iniesta López aló Antonio gusto que estés con nosotros él dice buenas tardes desde España me alegra mucho de verles en directo después de muchísimo tiempo es la segunda vez que lo consigo pero pues cuando ustedes emiten en directo yo aún estoy en mi trabajo aprovecho ahora que estoy de vacaciones muy bien siempre les escucho desde el podcast me alegro de verte Paloma dice nuestro amigo y verte Paloma bienvenida a tu casa veo que falta por ahí Pablo y la señora Leonora a ver si algún día viene Ginela Torrecilla mis grandes 51 para todos ustedes dice nuestro amigo desde España Antonio Iniesta López Pablo y Leonora están de vacaciones sí volverán en unos días más en realidad Pablo está de vacaciones forzadas les contamos no ya no no si lo dijimos ya lo dijimos en el principio tuvo una pequeña lesión en su mano que lo obligó a tomar una licencia y aquí tenemos otro mensaje de Manfred de Echeverría él nos escribe Manfred que tal gusto de Ecuador y dice hoy 10 de agosto independencia del Ecuador bueno saludos a todos un canelazo toman canelazos allá y también que son los canelazos son canelazos son unos es un pequeño licor para el invierno con mucha canela y un poco de algún licor sí caliente y tienen un ají de panza fantástico no sé cómo le llaman mondongo la amplitud la amplitud de conocimientos gastronómicos de rujo no 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 etílicos gastronómicos yo diría en general en general también paloma tenés algún tema en particular que te ha llamado la atención esta semana bueno hay varios temas que me llamaron la atención pero digamos que si me voy un poco para lo gracioso pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo médico y con una legislación canadiense que va a entrar en vigor ahora en el otoño el 17 de octubre particularmente es la legalización de la marihuana en el país del consumo e incluso de la producción de marihuana pues resulta ser que esta legislación va a tener sus efectos también en las mascotas canadienses que van a producir también no pero van a beneficiarse también porque ustedes saben que aquí en Canadá desde el principio de los años 2000 la gente que tiene algún tipo de afección médica que le cause mucho dolor o que le cause mucha ansiedad puede consumir producto marihuana en diferentes formas ya sea fumada o comida unos tacos de marihuana no sé nunca he probado pero lo que digo es que pueden consumirlo para calmar un poco el dolor calmar un poco la ansiedad la gente que tiene cáncer por ejemplo entonces hay muchos médicos que para cierto tipo de enfermedades prescriben marihuana o productos de marihuana se aplica comúnmente para la epilepsia también exactamente entonces ahora resulta que en estas fechas hay muchas compañías productoras de productos de marihuana de fabricantes de productos de marihuana que están pensando en los animalitos en las mascotas que también sufren enfermedades y que van a poder pronto o se espera que pronto van a poder consumir productos de marihuana porque sospecho que no es que no es un mero interés sanitario no es seguramente que es un interés económico debe haber mucho dinero a hacer ahí porque claro que como lo sabemos en canadá la gente se ocupa y somos nosotros ejemplos claros nos ocupamos mucho de nuestros animalitos todos aquí tenemos un perro en casa y son parte de la familia y es así también entonces en el caso de que haya enfermedad yo tuve una perrita muy enferma recientemente hace un par de años y la vi sufrir tanto que me hubiera gustado poderle dar algo para aliviar el dolor porque los medicamentos nada más hacían afectarla cada vez más tal vez si hubiera comido una galleta de marihuana hubiera sido feliz con un poco de reggae no sé si podemos ver la fotografía que escogí para ilustrar este artículo que escribí una noticia es bastante gracioso esa foto esa primera foto hace pensar en que por lo menos ese perro ha conseguido un efecto muy muy placentero con su con su sernillo de marihuana no sé si no sé si será un reflejo real de la realidad de lo que puede ocurrir en la realidad pero en todo caso allí se lo ve muy placentero y creo que resume en muy buena medida todo lo que desata esta esta posibilidad que yo creo y repito es de las industrias farmacéuticas es el que vas a comprar y dices bueno un poco de marihuana es para mi perro no es para mi bueno a partir del 17 de octubre del 2018 Rufo aquí en Canadá para tu perro o para ti va a ser aceptado muy bien lo malo es que no fumo yo por mi parte quiero comentarles algo que se está ocurriendo no exactamente en este momento aquí en Canadá aunque se trata de una exposición que pasó hace tiempo atrás por Canadá recuerdo que estuvo aquí en la feria de exposiciones ¿cómo se llama la feria que está ahí en el puerto viejo Paloma de la que hablamos hace un instante? es en el centro de ciencias de Montreal el centro de ciencias de Montreal efectivamente creo que estuvo allí esa exposición y yo la quise ver y no alcancé a conseguir entradas pero es una feria muy conocida que hace ya muchos años en otras partes generó controversia una feria en la que se exponen cuerpos humanos y de animales también y de animales también pero específicamente estas de los cuerpos humanos que son cuerpos plastinados si yo la vi la viste si si esto es un la plastinación ¿es como disecados? no exactamente es un proceso por el cual se extraen todos los fluidos y la grasa del cuerpo y se los reemplaza con una encina que crea un efecto de de plastinación o plastificación de ese cuerpo entonces incluso uno no está muy seguro cuando está frente a uno de esos cuerpos si se trata de un cuerpo real o si se trata de una reproducción muy lograda en plástico pero no son cuerpos reales que han sido sometidos a este proceso esto esta exposición se está llevando a cabo en este momento en el Reino Unido y en Australia donde ha generado muchísima controversia muchísimo debate inclusive presentaciones de tipo judicial lo lleva adelante la empresa Real Bodies de Exhibition que es una empresa que pertenece a la persona que promueve este procedimiento que es el anatomista alemán Guter von Hagens la esposa de este anatomista es quien regentea la empresa y quien además se ocupa de la exhibición como negocio y la controversia se ha refrescado por el hecho de que en este momento esa exposición presenta 20 cuerpos de personas de origen chino y la sospecha que tienen algunos abogados en el Reino Unido y en Australia y por eso han realizado estas presentaciones judiciales es que estas personas puedan provenir de centros de detención en China centros de detención en los que se los ha obligado a trabajos forzosos o incluso en los que se los puede haber sometido a torturas y ante la requisitoria de las autoridades de documentación que diese testimonio de que estos cuerpos habían sido donados por la familia la empresa no pudo presentar esa documentación entonces se teme que este anatomista alemán esté llevando a cabo un negocio negro de tráfico de cuerpos pero que riesgoso porque como alguien se puede arriesgar a hacer una cosa de este tipo de hecho ya había sido denunciado por lo mismo hace muchos años inclusive el mismo señor y su exhibición fue prohibida por ejemplo por Francia y por Israel en Francia y Israel les prohibieron a este hombre absolutamente presentar su exhibición en Gran Bretaña no lo hicieron en Australia tampoco pero en este momento hay muchísimos abogados que quieren que la exhibición sea cerrada clausurada los cuerpos sean secuestrados y se lo demande judicialmente Rufo si aquí tenemos un nuevo mensaje de nuestro amigo Manfred Echeverría ya seguramente en Quito me imagino que está en Quito o quizá en Guayaquil ya él dice pues con la ocasión de la independencia de Ecuador dice vengan todos son bienvenidos así que todo lo que nos falte es la alfombra mágica podemos hacer una transmisión remota desde Quito de Ecuador perfecto si porque no porque no o desde la Galápagos tal vez soñemos porque no tenemos también un mensaje de nuestro amigo de esta vez desde Colombia usamos la frontera y estamos Julio Ernesto Franco Julio bienvenido gracias por estar con nosotros él dice un saludo desde Colombia así que España Colombia Ecuador a ver presentes a ver que países más vienen bueno y así como estos amigos los invitamos a todos los que nos escuchan a todos los que nos siguen a través de los sitios del sitio de internet de YouTube de Facebook a que se contacten utilicen esas tecnologías que existen hoy en día que les posibilitan ponerse en contacto de manera instantánea sí claro qué les parecen los temas que les estamos presentando los si tienen preguntas tienen preguntas dudas inquietudes sugerencias saludos saludos porque no también también podemos no sé si vamos a hacer una referencia al respecto pero hoy por la mañana Canadá se despertó un poco con un evento que llamó la atención del mundo entero fue este tiroteo en la ciudad de Fredericton entonces si tienen alguna duda sobre lo que sucedió cómo sucedió nos escriben y les damos la información que hay porque no hay demasiada información aún pero hay algunos detalles que podrían interesarles si lo quieren saber efectivamente fue una balacera en la ciudad de Fredericton en Nuevo Brunswick en el este canadiense en la capital de Nuevo Brunswick hay cuatro muertos dos de ellos policías se desconoce hasta ahora los motivos de esa balacera pero es un hecho de esas características que comienza a repetirse con cada vez más acudidad en Canadá en Moncton hubo uno y están tranquilos Fredericton están tranquilos eso es lo que a mí me llama la atención ¿cómo puede ser que ocurra un hecho de estas características en un lugar tan tranquilo tan distendido como ese? en una zona residencial a las 7 de la mañana faltaban galletitas la única cosa es lo que quiero mencionar el sospechoso fue detenido y el sospechoso está en un estado grave están atendiendo los médicos bueno vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con todos ustedes hola aquí les habla Marco Castillo productor, músico, brasileño que vive en Winnipeg y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café de la Radio Canadá Internacional en la web bueno esa es la invitación para que nos sigan escuchando y les recuerdo a quienes nos sigan a través del sitio en internet que podrán escuchar música de el artista canadense en Aguillán durante esta emisión antes de ir a los temas que trabajamos en la sección durante esta semana vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron por escrito a través de internet de parte de nuestros oyentes Paloma ¿querés comenzar? si tengo aquí un comentario con respecto al tema elección de López Obrador en México tendrá impacto en el mundo dos puntos John Ackerman es una entrevista con John Ackerman que hizo Leonora Chapman un gran reto para un gran país que tiene que no le queda otra que vivir de cerca la lacra del narcotráfico y la inmigración una pena porque la gente mexicana es maravillosa y no firma esta persona solo tiene su dirección electrónica que por supuesto no voy a quedar al aire pero bueno esta persona comentaba el reportaje de Leonora sobre la elección de López Obrador en México y aquí tenemos otro mensaje desde México porque la dirección electrónica termina con MX aunque luego tiene una dirección en Gmail es María y ella comenta una entrevista que hicimos con el autor colombiano canadiense Teobaldo Noriega quien presentó su libro en Canadá su libro Humana Impermanencia y dice ella dice he seguido a este señor desde hace un rato y a pesar de ser discreto me parece muy interesante su trabajo muchas gracias María por este mensaje bueno yo por mi parte y sobre el tema de inmigración y trabajo en Canadá quiero agradecer los mensajes que nos han hecho llegar Eduardo Abel Arteaga Galán Ramón Emilio Santos Fabio Ango María que no ha colocado su apellido ni otro dato Carlos Rafael Blandón González Jesús Oscar de Colombia Teodoro Vegas Juan Bernal Juan Nicolás Torres Gómez y Gerardo Pérez Félix a todos ustedes muchísimas gracias Paloma otro mensaje otro comentario sobre el tema nueva guía para refugiados LGBTQ revolucionaria según abogado canadiense Johnny Miguel Cruz Caballero dice me gustaría contactarlos espero sea posible una pronta respuesta ya que tengo ciertas dudas pues aquí en México el problema de discriminación es muy elevado me imagino que se refiere a la gente LGBTQ en México en un estado conservador como lo es Mérida Yucatán y documentándome me gustaría poder migrar a Canadá soy un chico y he tenido serios problemas por mi orientación sexual espero ustedes me puedan asesorar al respecto entonces muchas gracias a Johnny Miguel Cruz Caballero como ustedes saben los procesos de inmigración se hacen a través de las embajadas canadienses en cada uno de sus países de origen Rufo Valenciano sí aquí tenemos un mensaje que nos llega desde nuestra desde justamente desde la costa del este canadiense desde Nueva Brunswick justamente hablábamos de lo que está pasando y es un mensaje de Guilén Guilén April Guilén gracias por estar con nosotros un saludo saludos ella dice hola desde Capelé Nueva Brunswick desafortunadamente a mí me parece que hoy en día no queda lugar no hay peligro donde no haya peligro de violencia dice ella además de los riesgos de ataques terroristas hacemos frente a un problema de salud pública en todo parte o sea problemas de salud mental dice ella entonces seguramente refiriéndose a ese tiroteo en Fredericton entonces muchas gracias Guilén April y otro mensaje también esta vez desde nuestro desde la Argentina estamos Ecuador Colombia ahora vamos hasta Argentina allí Daniel Camporini dice saludos desde Munro Daniel un gusto el fiel Daniel Camporini que bueno que nos estén siguiendo tanta gente desde tantos lugares y ya quisieran estar allá bueno yo por mi parte tengo un mensaje que nos envía Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec quienes son y nos dice sería interesante de saber el impacto de raza de personas latinas en Quebec y el resto de Canadá en particular cuántas personas dicen que son víctimas de discriminación porque no son blancos este es el mensaje que nos hace llegar Michael Shaw sobre el tema latinoamericanos en Quebec quienes son algún otro mensaje si nada más quería comentar sobre ese tema creo que se puede contactar a la gente que organizó esta encuesta sobre los latinoamericanos en Quebec tal vez sugerirles una próxima encuesta con algunas preguntas específicas para tener más detalles sobre la población latinoamericana que de hecho creo que tienen esa idea creo de una segunda etapa de esta investigación efectivamente si además que es fácil encontrar información van a está en sitio la información está disponible también en el sitio de Quebec en Montreal uno de los responsables de ese proyecto es un profesor que ha estado con nosotros en muchas entrevistas Armoni Víctor Armoni así que busquen a Víctor Armoni es quien está justamente llevando adelante ese trabajo Víctor Armoni de origen argentino también sí sí tengo un comentario sobre el tema Canadá critica arresto de activistas sauditas Arabia Saudita expulsa embajador canadiense y Federico Sánchez dice creo que el embajador canadiense debió ser más prudente en sus declaraciones sobre el tema estuve leyendo sobre el caso y no es la primera vez que la señora es requerida para investigación no sé a qué señor está haciendo referencia pero no fue el embajador canadiense que hizo comentarios sobre los derechos humanos o el respeto de los activistas de los derechos humanos en Arabia Saudita fue la representante de relaciones exteriores del país que es Christia Freeland y ella fue la que hizo los comentarios y el gobierno canadiense se mantiene en su postura ellos dicen que siempre estarán a favor de aquellos que defiendan los derechos humanos y que el arresto de ciertas personas en una manifestación particularmente mujeres y la hermana de un conocido bloguero no de origen no canadiense pero de origen saudita pero cuya familia vive aquí en Canadá fue también arrestada entonces eso fue criticado por el gobierno canadiense y pues claro las relaciones están tensas entre Arabia Saudita y Canadá desde entonces desde el domingo pasado Rufo algún mensaje que quieras leer pues sí aquí tenemos un mensaje muy bien redactado bien estructurado de Rodrigo Vega Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo nos exhibe desde Colombia y él es muy estructurado es realmente una carta que como las cartas de antaño en que valían varios párrafos y un argumento bien desarrollado y él justamente comenta una noticia que dice que el FMI advierte que conflictos comerciales hacen vulnerable a Estados Unidos y Rodrigo Vega dice el FMI dice que debido a la guerra de aranceles los Estados Unidos pueden sufrir una desaceleración en sus exportaciones eso no es determinante mientras asegure el mercado nacional para la industria nacional y las empresas nacionales se consoliden y crezcan y queden en capacidad de producir para la exportación de bienes de buena calidad y a precios competitivos es una cuestión de tiempo y de espera mientras se consolida internamente la economía nacional estadounidense en una especie de autarquía la política proteccionista de Washington es un apoyo del gobierno de Estados Unidos a su industria nacional todo gobierno sensato tiene el deber de proteger sus fuentes internas de empleo y de producción de no ser así los países entrarían en recesión con una población desocupada flotante mantenida por los subsidios estatales por la economía informal y por el delito además se convierten en países compradores e improductivos que vivirían endeudados para poder subsistir si bien es cierto que la inversión de capitales fortalece a las empresas también es cierto que la esencia es la existencia de las plantas productivas mismas con la ciencia y la tecnología al servicio de ellas para su retroalimentación pues el capital aparte de ser especulativo por sí solo no se multiplica él dice finalmente dice la fmi que se elevaría la incertidumbre y se dañaría la inversión la duda siempre ha estado y la inversión es dañada por múltiples factores crisis política desastres naturales etcétera que el hombre común no alcanza a controlar en lo económico el ser humano siempre ha vivido una especie de fatalidad relativa de la cual siempre ha sabido salir hoy por hoy todo parece apuntar al fracaso de la política neoliberal de apertura económica el Brexit lo confirma dice finalmente en esta larga carta Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo desde Colombia bueno ahí está muy bien yo tengo por mi parte y antes de pasar a los temas de la semana un mensaje que nos envía Willy Fabiani Bautista sobre el tema médico canadiense dice que la diabetes tipo 2 es curable nos dice Willy que es de Bolivia preocupante el índice de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia si pudiera orientar más a nuestra población vía este medio o tal vez mediante videos clips bueno habría que contactarse con el médico directamente para proponerle a él en todo caso y ver si está interesado realmente en enviar videos o cualquier tipo de sugerencia que les pudiese ayudar a superar esto que usted Willy señala como un índice alto de diabéticos en Santa Cruz de Bolivia ¿por qué será eso Rufo? ¿por qué tanto diabético en esa zona? porque lo que me sorprendió lo que me sorprendió mucho en Santa Cruz la ciudad la ciudad más grande en población en Bolivia es que nunca había visto botellas tan grandes de Coca-Cola son casi dos litros y medio tres litros unas cosas enormes y no hay no hay circunstancia en la cual esté ausente es decir se la consume en todo momento en todas partes y pues seguramente han habido estudios en México me acuerdo que demostraban justamente que dejar de tomar este tipo de bebidas azucaradas reducía consecuencias como la diabetes entonces solo que hay que también recordar que en algunas regiones no sé si en Bolivia es lo mismo pero en algunas regiones de México es más barato comprar Coca-Cola que comprar leche por ejemplo o incluso botellas de agua ya sin duda entonces yo creo que no hay problema de agua porque es una región amazónica entonces hay accesibilidad de agua hay ríos pasan por la ciudad y también seguramente también es la dieta porque hay muchos pasteles son muy ricos muy dulces es fantástico y una cosa que es interesante que en Santa Cruz es una tradición que me gusta mucho todavía hay salones de té en que tú vas a las 4 o 5 de la tarde y tienes una panoplia de exquisiteces ahí los cuñapés por ejemplo que son unos pancitos de queso ¿tienen tradición inglesa? ¿del té a las 4? y si no te lo está contando Lord Ruffo Valencia bueno yo creo que yo creo que había todas las culturas siempre tienen tienen ritos cotidianos para estar juntos entonces o es la sobremesa claro o el célebre almuerzo de domingo familiar que tienes que estar bueno tagarines al tuco siendo que ya nos quedan menos de 10 minutos para terminar nuestra emisión es decir el tiempo se nos va como agua entre los dedos o como espagueti o como o como tortilla bueno dejemos la comida de lado ¿cuáles son los temas en los que hemos estado trabajando durante esta semana? me refiero a los temas que ustedes quieren proponerles en prioridad dentro de todos los que hemos trabajado esta semana aquellos que le proponen en prioridad a nuestros oyentes a nuestro público en general para que accedan prontamente a los mismos ¿quién quiere comenzar? pues vayamos con esto de no perdón las damas Rufo podemos intercambiar el lugar bueno voy yo pues Freddy Villanueva Freddy Villanueva murió hace 10 años hice un reportaje y una entrevista sobre la muerte de este chico que en aquella época tenía 18 años y que murió por tiros de un policía un policía del servicio de policía de Montreal un hecho que ocurre en Montreal Norte en una zona de Montreal que es una de las zonas más pobres del Canadá completo no solamente de Montreal que tiene índices de desempleo muy bajos niveles de perdón índices de desempleo muy altos dificultades económicas importantes entonces estuve conversando con Alejandra Saga Méndez quien tenía 20 años cuando sucedió la muerte de Freddy y que conoce muy bien este barrio de Montreal Norte Alejandra me contó me habló de sus recuerdos claros sobre el evento como tal me dijo también que no habían cambiado mucho las cosas desde aquella época que la discriminación que la desigualdad que el desempleo siguen siendo parte de la realidad cotidiana de los jóvenes y de las familias que son en mayoría inmigrantes en esa región de la ciudad el olvido porque uno va a Montreal Norte y parece una zona olvidada de Montreal exactamente entonces ella explica toda esta realidad de lo que es su cuna porque ella creció en Montreal Norte entonces conoce muy bien entonces es interesante escuchar a una joven que tiene muchas muchas ganas de que cambien las cosas explicar este evento y explicar cómo afectó a la población local el que este joven que no estaba haciendo nada más que jugar dados con unos amigos en el parque cuando fue digamos hubo una intervención policial que fue mal cayó siguió mal hubo una una de las personas no quiso entregar los papeles bueno entonces se armó una situación tensa entre los policías y los chicos que resultó en una fatalidad en la muerte de Freddy Villanueva entonces 10 años de esta muerte y lo que eso significa para Montreal y para la gente los inmigrantes las comunidades inmigrantes en Canadá yo recuerdo muy vivamente la conmoción que creó el caso en toda la sociedad y parece mentira que hayas han pasado 10 años Rufo tenías un mensaje creo si aquí Daniel Capolini justamente que nos envió un breve mensaje después de saludarnos desde Monroe nos dice no creo que exista hoy un país con una política tan corrupta como la Argentina y punto ya entonces ayer estaba yo también en esa parte de Montreal Norte y pude también ver justamente esos elementos y esta semana habrá un reportaje también sobre pude conversar con la madre de Freddy Villanueva y es muy complicado es compleja la situación Lilian Villanueva que estuvo presente en todos los eventos relacionados con su hijo el tema que propongo esta semana es justamente una pregunta Canadá tiene o no derecho a pronunciarse sobre los derechos humanos en Arabia Saudita porque eso fue lo que irritó a la monarquía que se rige a partir de la ley de la Sharia y además de expulsar al embajador canadiense le dieron 24 horas Arabia Saudita también decidió retirar a los estudiantes saudíes en Canadá retirar a los pacientes saudíes que están recibiendo atención médica acá y también está en tela de juicio está casi a saber si continúa o no este negocio de 15 mil millones de dólares por la compra de vehículos de combate que el ejército que Canadá estaba vendiendo a Arabia Saudita entonces el profesor Daniel Terp quien es un enseña derecho en la Universidad de Montreal en la facultad de Derecho él dice concretamente que Canadá sí tiene derecho dice podemos inmiscuirnos porque justamente desde 1948 Canadá participó en la redacción misma de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los países sí tienen derecho a pronunciarse sobre los derechos humanos en otros países esa es en concreto su respuesta entonces hay más detalles sobre el contexto de este enfrentamiento y lo concreto es que básicamente Arabia Saudita la impresión que hay es que Arabia Saudita al comprar esos carros militares lo que en el fondo crea es el silencio de Canadá en materia de derechos humanos en esa monarquía bueno el reportaje está disponible ya en el sitio en internet quien esté interesado en el tema invitado entonces para que acceda al mismo yo por mi parte les propongo una entrevista que realicé ligado al tema del CHIME el CHIME C-H-I-M-E CHIME en español es un telescopio gigante ubicado en la provincia de Colombia británica en el oeste canadiense que se está dedicando a estudiar diversos tipos de señales provenientes del espacio exterior de la profundidad del espacio exterior este CHIME que es el Canarian Hidrogen Intensity Mapping Experiment o experimento canadiense para el mapeo de la intensidad del hidrógeno se propone crear un mapa del hidrógeno en el universo el hidrógeno es el elemento de mayor presencia en todo el universo y emite ese gas señales sonoras que son captadas por este telescopio y al estudiar los rastros más antiguos de hidrógeno del universo o más lejanos también se puede trazar un mapa de cuál ha sido la expansión que ha seguido el universo y prever cuál va a ser la expansión que seguirá en el futuro que es un tema que está comenzando a hablarse mucho y preocupando a los científicos porque se sabe que el universo se sigue expandiendo y en algún caso eso va a tener consecuencias yo hablé con un científico que es Emanuel Fonseca que es investigador postdoctoral de astronomía en la universidad McGill él participa de esa experiencia y el tema saltó esta semana sobre todo cuando se empezó a hablar de comunicaciones de radio provenientes del espacio exterior y la la sabiduría popular siempre que se habla de este tipo de temas enseguida habla de mensajes enviados por los alienígenas hay una civilización inteligente en el exterior que está intentando comunicarse con nosotros le pregunté a Fonseca si este era el caso me dijo que no pero dejó abierta la puerta porque de hecho y esa es una de las características sobresalientes de este telescopio que ya no tengo tiempo de dar detalles sobre el funcionamiento que es maravilloso es realmente fantástico es maravilloso pero este telescopio el Chime podría llegar a detectar emisiones mensajes mejor dicho de potenciales supuestas hipotéticas civilizaciones alienígenas que estén en el espacio profundo intentando comunicarse yo lo que digo es que es imposible que estemos solos en el universo lo que significa que este programa está siendo escuchado en otras partes fuera de la tierra hola aquí hay un brevísimo mensaje antes de ese mensaje vamos a una pequeñita cortina y entonces ahora sí vamos a ese mensaje y ya pronto porque no nos queda más tiempo es de Gabriel Ramírez él dice saludos desde Toronto y pregunta ¿dónde podemos consultar los reportajes sobre Freddy Villanueva? en el sitio internet rcinet.ca diagonal es porque es en español entonces en nuestro sitio internet ahí está ahí está el material ya disponible para que ustedes lo puedan consultar lamentablemente no tenemos más tiempo les agradecemos a todos ustedes la presencia los despedimos a los que están siguiendo a través de Facebook saludos y les prometemos a todos estar aquí una vez más la semana próxima muchas gracias a todos y los dejamos entonces con la música de Nahui Yan en este caso Waiting Esperando chau adiós hasta la próxima y entonces ahora sí gracias a todos